Pues nada, aquí soy J.T.R.I.Moyo y bueno, aquí estamos de vuelta con un nuevo vlog y solamente quiero decir que hoy estreno una nueva camiseta Aquí estoy de nuevo en la calle, sentado en un banco, tomándome una rockstar, Mixed Berries Me he enterado por el tiempo, en las noticias, que esta semana el calor aumentará a unos 5 grados Incluso un poquito más, dependiendo de qué zona de Cataluña Pues para que soy de Cataluña, pues es posible que, bueno, aquí en la área de Barcelona Porque ahora las temperaturas suben unos 5 grados y eso me gusta, ¿no? Porque ahora mismo estamos a 22 grados, ¿no? Y si llegamos a los 26, es posible que ya me veáis grabando en pantalón corto y en tirantes Ya tengo muchas ganas, ¿eh? Me gusta ir en poca ropa a mí Y es ahí tan tapado, no me gusta Y bueno Y también quiero decir que No sé si conocéis el anime de Tokyo Revengers Es un anime sobre Yankees y viajar al tiempo Y bueno, sé que eso está muy visto ya, esos temas, pero Tokyo Revengers es especial, o sea, mola mucho por el simple hecho de que Enfocan el tema de los Yankees desde otro punto de vista, ¿no? Más, más, más de, un poco, no sé, es algo nuevo, ¿no? Lo de mezclar Yankees y viajar al tiempo Otros animes normalmente no mezclan estas dos cosas, ¿no? No lo mezclan, es algo novedoso Y bueno, también quería decir aparte de eso que Tokyo Revengers, el anime, ha ayudado mucho al manga que aumentasen sus ventas Así que mis felicitaciones a este anime Y al manga, en todo caso, también Que es posible que Tokyo Revengers vaya a ser otro bombazo Como lo fue Kimetsu no Yaiba y Shingeki no Kyojin en su día, ¿no? Kimetsu no Yaiba, por ejemplo, dio un bombazo en 2019 Y Shingeki no Kyojin dio un bombazo en 2012 Y aún sigue, aún sigue Y yo creo que ese también También ha dado un bombazo Y bueno, eso es todo Así que ahora veréis otro lapso en el tiempo No sé, no sé qué dir, no sé cuándo Pero bueno Voy a seguir, voy a seguir aquí haciendo mis cosas Joder, tío, es que en este banco No pueden, no pueden los bancos ser de cojines Es que, tío, se me clava la columna vertebral Se me clava en la madera, tío Bueno Así, una cosa más He dado cuenta de Sé que eso no se importa mucho Pero bueno, lo diré Yo soy un chico que, por ejemplo Lo que gasto mucho Lo que es el calzado, ¿no? Y lo gasto mucho No solo por el simple Ya que camino mucho, ¿no? Sino también porque Al andar Camino de talón, ¿no? O sea, primero pongo el talón Y luego ya todo el pie Cuando normalmente Tendría que ser Ya caminado Pues con todo el pie Ya en el suelo Ya Eso es una manía hereditaria Mi abuelo también la tenía O sea, no sé Me intento corregir esta manía Y he usado plantillas de pequeño, ¿no? Porque tenía el pie puente Aún tengo puente, ¿no? Pero no tanto Y bueno, eso es todo eso Era un tema personal Que quería decir Pero me peticía decirlo Porque porque es un bloco Y en este bloco Me salen los blocos En fin Ahora sí Bueno Así me quedé toda la mascarilla Un momento Por cierto En la zona en que estoy yo Esta zona de aquí Ahora es un parque y tal, ¿no? Pero hace unos Hace unos 40 años Más o menos O más No recuerdo Era un cementerio así Muy pequeño, ¿no? Nada, solo 100 tumbas Y ya está, ¿no? Porque conforme más gente Muere en St. Kirst Aquí en mi pueblo, ¿no? Pues Pues eso, ¿no? Decirnos Decirnos Trasladar el cementerio A otro lugar Y bueno No sé si en un blog mío Sale el cementerio Actual Pero yo este cementerio Antiguo Nunca lo he visto Lo sé porque Hay aquí una placa Que lo pone Y también Con Con la gente mayor ¿No? Que me lo ha contado Mi bisabuelo Estuvo enterrado Aquí Mi bisabuelo Joan Que se llama como yo En paz descanse Dicen que soy La viva imagen De él, ¿no? O sea Yo como soy Mi cara y tal y cual Y color Color de pelo Menos los ojos Soy clavado a él Mi bisabuelo Tenía ojos azules Y yo Los tengo marrones, ¿no? Y bueno Para que os hagáis una idea La verdad es que sí Da grima pensar Que En Salsi Todavía quedó Un muerto Aquí enterrado No creo que Quedan muertos Ya Algún animal Muerto Debe de quedar Un poco de grima ¿Eh? La verdad No sé Y bueno Y pues nada Estamos a miércoles De hecho Hace Un calor Que te cagas Voy Voy en pantal Voy con la misma ropa Que ayer, ¿no? Y Y hoy tengo más calor Que ayer Y la temperatura Está más caliente No sé El sol Igual Ya dentro de poco Iré en pantalón corto ¿Eh? Porque No puede ser No puede ser Fíjate Mis piernas Están muy calientes Y bueno Pues me voy a A comprar Helados Para el mes Y aquí soda Y Y no sé No sé qué más Y aquí una bolsa Isotérmica Y estas Para congelados Y bueno Eso es todo De comer Antes de que Se me derita Aquí tengo un helado Así que De Oreo Oreo Si Que se llama Oreo Mini Y bueno Me lo esperaba Pequeño Pero Tampoco tan pequeño Bueno Vamos a ver Qué tal está Este es uno De los helados Que compré En el En el Supermercado Este Junta al helado De meta También aquí Vamos a ver Qué tal está La que es Es meu Está muy bueno Está muy bueno Es pequeño Pero Está muy bueno Es como un Sandwich de nata Pero con sabor A Oreo Hay más helados De Oreo O sea Hay muchos más Último pedacito Pues Me ha salido muy poca cosa Pero Como he comido He comido Espaguetis Y Y carne Mejor No sé Mejor No comerme otro helado Porque si no Ya engordo Y Me sienta mal Bueno Y recordad No abuséis De los helados O engordaréis Pues Hoy estamos A sábado Día 8 Y por fin En Tirantes Por fin Me he animado A ir en Tirantes Pero Ojo Porque dicen Que Que el domingo Por la tarde O lunes Las temperaturas bajan Y Y la alegría de ir en Tirantes Se acabará pronto Pero bueno Pero yo creo que Yo creo que Las bajas temperaturas Solo se Verán por 1 o 2 días Pues nada Ahora estoy aquí Sentado en el banco Y me estoy tomando Pues Una Monster Estaba cansado De tanto caminar Hoy he hecho Bastantes cosas Todo a pie Y he cansado mucho ¿No? Y bueno Y ahí ha salido un tema Bastante interesante Bueno Lo que decían Pues se ve Que no tengo el pelo castaño Sino que soy Rubio oscuro A ver Yo no En mi Instagram Ya intentaré poner una foto De cuando yo era pequeño Que tenía el pelo Rubio Era rubio yo Y Y claro Con el tiempo Pues el pelo se me ha oscurecido ¿No? Pues que Claro Lo que es el pelo moreno No soy Eso Hasta yo también me doy cuenta Pues que rubio tampoco soy Y entonces me dijeron Eso es porque eres rubio oscuro Y yo Bueno Yo pensé Yo siempre toda la vida Les dije No Yo soy castaño claro ¿No? Yo lo busqué en Google La diferencia entre rubio oscuro Y castaño claro Y no sé Lo veo igual Es imposible diferenciar Esos dos colores de pelo El otro tema que quería decir Es que ayer Pues me Vino una amiga De mi abuela a casa Y me dijo Que yo las piernas Las tengo muy bien Desenvolpadas Como les voy Te voy a enseñar Que es la de los gemelos Pero Lo que es Toda esta parte De aquí arriba Todo que es el trapecio O sea Lo tengo muy Muy flojo Yo también no doy cuenta De hecho Tengo muchos amigos Que tienen Todo el trapecio Bastante grande Y La verdad No me interesa Ser mamado No me interesa Pero sí que me gustaría Llegar un poco De musculatura Más que nada Para Para corregir Mi postura Quiero corregir Mi postura de espalda ¿No? Lo que es Esta parte De aquí La parte De la La parte De Donde están los homoplatos Por esa zona ¿No? De la columna vertebral De hacerlo Más recto ¿No? Y no tanto Un curvado Que para adelante Que paso Quedar el jorobado Tío Tanto mirar el móvil Todo esto Es por mirar el móvil Y bueno También quiero mandar Un saludo A A dos colegas Uno de ellos Estará viendo esto Seguramente Que el otro No controla La internet Así que Es una pena Señor disculpe ¿Quieres salir En mi canal De youtube? ¿Quieres salir En mi canal De youtube? ¿Dónde te vas? A ver si puedo coger la cola Se ha escondido Qué guapo Se ha visto Qué guapo Lo he escuchado En fin El otro día El otro día También lo vi También lo vi aquí El otro día Pues Ahora me estoy Ahora he acabado De comer Bueno estoy a punto De acabar Estoy Con el postre Un Un helado De De menta Y Y bueno Me gusta mucho El helado de menta El helado de menta Es el único helado Que O sea Es menta chocolate Que tú O sea Tú te lo comos Y no solo está bueno Sino también Te refresca el aliento Os recomiendo mucho El helado de menta Si os gusta mucho Lo que es Infusiones con menta Os lo recomiendo Y bueno Me he cambiado el jersey Porque no me lo quería En social Y me he puesto Uno Uno que ya está Manchado ya Que no se quita Una mancha Que hay aquí Bueno Y bueno Pues aquí estamos Con el El CHM Y el instigador Persona que instiga Persona que instiga ¿A qué? Pues no sé Con su colgancito Ahí está El colgancito nene Pero hoy también está nubloso Bueno, medio sol Así que mucho no brillar Una lástima Y el otro El otro no está El otro no está El rey tiempo ya se miró Dijo que tenía unos asuntos Que hacer en Baradona Así que bueno Asuntos sucios Asuntos Dubofos Ayer hace un color Que te cagas Y hoy el día Está un poco Medio raro No veo Bueno, se está bien En la bahía El día hoy está No se va Aquí estamos De nuevo Con la Coca-Cola De siempre Nunca come su menos Siempre el mismo menos Siempre come lo mismo El otro El otro Lo mismo Que la semana Pasado Y yo Montaín No No Toma Toma Bolito El karma Ala, ya se ha llenado De ti Ha sido Ha sido Cosa de Rubén Que han mandado Ven aquí Que la ciudad Los cojones Saca Un gancho Españuelo Sí No sé Si Joan Tiene No Siempre yo Pero hoy no Espera No sé Si hay agua Cállese Ya hemos llegado A los 31 Suscriptores Así que Este blog Cuenta ya Como Especial 31 Suscriptores Mira que me puse Tira antes Porque tenía calor Y Y Y ahora Y ahora Tengo frío Asco de tiempo Bueno Lo bueno Es que Ya han levantado Esto Como se llama El estado De la alarma Exacto A ver si también Quitan El estado Mascarella Este No hay abrigo No hay abrigo Es ganchet Es ganchet Es ganchet Es ganchet Ganchet Pues ayer vi un policía Que iba como CHM La mascarilla en la papada En la papada Wey En la papada Y solo se le quitó para hablar Encima Yo había pensado Bueno a lo mejor Porque está fumando O está comiendo algo Porque Típico de este pueblo Es que muchos polis Se paran solo Para comer O para fumar La policía La policía De este pueblo Es un chiste La verdad Policías Polis Patrulla policía No sé cómo es la poli De vuestro pueblo Peor Aquí Es un chiste Y de mentas Aquí en el parque Una suadera Abandonada Con el logo De los Illuminati Ahora nos vamos A pasear un poco El señor está lleno Eh Apártese Si En verdad Está mamado Lo que pasa Que le falta definir Define esto Define esto Define esto Yo lo defino Ganchet Seguramente diréis Bueno si fuese el Gim Se definiría un poco Pero es que Ahora mismo va a Karate Y como que no tiene tiempo Para ir Para ir a entrenar Dos veces al día Digo En la cabeza Sin valor Sin valor Por cierto ¿Y por qué usas Cadena siempre? ¿Cuál es el significado? Porque me gusta Eh Eh Toma Toma A joderte Matala A joderte No te das fuerte No te das fuerte Toma Joderte Pues a lo que seguíamos Este Este Colozanco Pues nada Porque me gusta Ya está Me gustan las cadenas Y que tenías otra Sí Pero si eso ya se vi en otro vídeo Que tenía otra Vale No sé A mí me gustan las cadenas Pero pasa que me gusta Tener el cuello libre Y tú Carlos Que te animarías a usar cadena No No Pues no me gustan No Pues no me gustan Eh Aplacame la patada Eh Eh Lo que sí me Vente 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 Estoy haciendo un segeogramo Vente Que tú te bajas Oh Que te he dado De verdad Lo que sí que me animaría a usar Sería Una muñequera Muñequera sí que me animaría a usar ¿Qué estás haciendo? Pues no sé El vídeo Chorradas No sé Pues nada Aquí finaliza el blog Bueno pues ya Y haces por los 31 suscriptores O los que Los que quedan Y nada Hasta Hasta otros hijos Hasta otra Pues sí Enrique